Amaya y Alfred, los votos de Eurovisión ya están decididos realmente. Los representantes de España han comenzado en Londres su gira continental antes del concurso. Los representantes de España en Eurovisión, Amaya y Alfred, afirmaron antes de su actuación en la London Eurovision Party que no son un producto televisivo y que quieren que se les valore como artistas, no por su vida personal. A Alfred y Amaya les sobran los apellidos, García y Romero, para ser reconocidos en España, donde cientos de miles de personas siguieron su vida minuto a minuto a su paso por la Academia de Operación Triunfo, de donde salieron el pasado 5 de febrero. Durante tres meses las cámaras grabaron todo el día los movimientos de estos jóvenes, hasta entonces perfectos desconocidos, para lanzarlos al estrellato, comparada en Eurovisión. Pese a ello, Alfred, de 21 años, y su pareja artística y sentimental Amaya, de 19, aseguraron hoy que no son un producto televisivo. Somos unos artistas que utilizan la televisión como medio de promoción, subrayó el catalán, que quiso dejar claro que no le hace ninguna gracia que le pregunten por su vida personal. Nosotros hablamos de nuestro trabajo que es a lo que nos debemos 100%, la vida personal es de cada uno, declaró Rotundo. Algo más comprensiva se mostró la Navarra, que, aunque combino con su novio en que a veces resultan molestas las preguntas íntimas, cree que son normales porque han estado durante meses expuestos en un canal 24 horas y confió en que conforme vaya pasando el tiempo la situación se normalice. Los cantantes buscan el próximo 12 de mayo en Lisboa terminar con medio siglo de mala racha española en Eurovisión, que únicamente ha logrado la victoria en dos ocasiones, en 1968 con Masiel y su mítico La, La, La y el año siguiente, gracias Salomé y su vivo cantando. Tu canción, compuesta por Raúl Gómez especialmente para la pareja, conocida popularmente como Almayá, es el tema con el que defenderán su candidatura en el certamen musical. Del resto de canciones, que en ningún momento ven como rivales, la favorita de Amaya estoy, la apuesta de la cantante neta para Israel, mientras que las preferidas de Alfred son Italia y Francia. La italiana Non mi a bete fat toniente de Hermalmetta y Fabricio Moro y la francesa Merci de Madame Masierson, según Alfred, dos canciones muy valientes. Con todo, para Alfred los votos del concurso ya están decididos realmente y el resultado no depende de ellos, bueno si hacemos un gallo descomunal, sí, puntualiza porque la canción es la que sí ya se conoce desde mucho antes de la gala. La London Euro Beach and Party es la primera parada de la gira internacional que a lo largo del mes de abril llevará a Amaya y Alfred también a Tela a Vivi Amsterdam y la primera ocasión que han tenido de conocer al resto de participantes. Son todos súper cercanos y súper majos, apuntó Amaya con su característica naturalidad. Precisamente Londres es una ciudad con la que los dos sienten una especial conexión, en el caso de Amaya porque su grupo favorito de toda la vida y del que nunca se cansará es los Beatles. Mientras que en el caso de Alfred, su vínculo con la capital británica se remonta al pasado año, cuando hizo un viaje con una antigua novia en el que se inspiró para componer su canción Londres, que con más de medio millón de reproducciones en YouTube se ha convertido en su composición más conocida hasta la fecha. Aunque el músico matizó delante de su nueva pareja que el viaje de ahora cambiará ese recuerdo y dejó caer que igual inspira una nueva canción. Además, la Sala Café de París, situada a escasos metros de la céntrica plaza de Piccadilly Circus, donde tiene lugar hoy la fiesta pre-eurovisiva, tiene un valor añadido para Alfred, porque por ella han pasado grandes maestros del jazz a los que admira. Después de haber concedido cientos de entrevistas tras su salida de la academia, los artistas reconocieron que echan de menos que les hagan preguntas tan básicas como cuáles son sus influencias musicales. Así, Amaya expuso que algunos de sus grupos favoritos son los argentinos El mató a un policía motorizado, Arcade Fire, Vampire Weekend o los españoles los fresones rebeldes. Por su parte, su compañero afirmó que algunas de sus grandes inspiraciones son Michael Jackson y David Bowie porque le gustan los artistas que marcaron una época. Gracias por ver el video.